Hoy te traigo qué es de la vida de Lucas Beatriz, ese 9 que estuvo en Boca, estudiantes, pero también estuvo vinculado en varias polémicas. Por eso hoy te traigo cómo fueron sus inicios, su carrera, sus polémicas, pero sobre todo, qué es lo que hace hoy en día. Con la nariz, a ver para quién era. Hiciste topollillo dedicado a Riquelme y después algún gestito con la nariz, ¿para quién va? Para García. ¿Para García por qué? Porque ahora se operó, pero era narizón antes también. ¿En serio? Sí, sí. Ya que Lucas Ezequiel Viatri nació el 29 de marzo del 87 en el partido de 3 de febrero. Desde ahí se enamoró de la redonda y empezó a jugar en las inferiores del club Boca Juniors. Siendo incluido a finales de 2006 en el plantel de primera, pero igualmente como no tuvo chances de debutar, se terminó yendo en 2007 a préstamo a Emelec de Ecuador. Donde hizo su debut en la primera división ecuatoriana y luego en la Copa Libertadores en el 2007. Aunque después de jugar 8 partidos y no meter ningún gol, se terminó yendo nuevamente a préstamo, pero esta vez al Maracaibo de Venezuela. Y por más que solamente metió 2 goles en 12 partidos, Viatri se volvió una pieza fundamental para el equipo venezolano, tanto en el torneo de apertura del 2007 como en la Copa Venezuela. Aunque lo más destacado de su paso por el Maracaibo fue cuando le metió un gol de 30 metros a René Higuita. Luego tuvo su retorno a Boca para jugar la temporada 2007-2008, donde solamente jugó 2 partidos, pero logró meter un gol. A esto se le suma que ni bien llegó al Ceneise, lo metieron preso un mes por haber robado en una peluquería. Esto pasó el 20 de marzo de ese mismo año, en el que hubo un robo en una peluquería, que se llevaron navajas, 5 mil pesos en plata y varios elementos más. Y bueno, no va que después el peluquero fue a hacer la denuncia, pero quedó ahí, ya que no lograron encontrar a los ladrones. Hasta que Viatri debutó en Boca, el peluquero justo habrá visto ese partido, lo reconoció al instante y no solo como la persona que la había entrado a robar, sino también como esa persona que lo amenazó de muerte y le puso un calibre .45 en la cabeza. Por lo que fue a la comisaría y terminaron metiendo preso al delantero. Y por más que parecía de que el Ceneise iba a vender a Viatri, el delantero se terminó quedando en Boca y se consolidó en el equipo. Ya que por la lesión de ligamentos de Palermo, terminó Viatri entrando como titular y siendo el goleador del campeonato del 2008. Tives jugaba en el campeonato local, jugaba su segundo partido, entraba 10 minutos del final ante Vélez con la 34 en la espalda, marcaba su primer gol en primera con ese buen cabezazo bombeado y así se empezaba a escuchar el nombre de Lucas Viatri en el mundo Boca. Tenía fe porque antes de entrar había pelota parada y dijiste, pará, 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 déjeme entrar. En la segunda la metiste. Claro, es el fuerte, ¿no? Y vi que estaba la chance de que el árbitro pueda hacer el cambio y bueno, empecé a gritar para que lo haga, ¿no? ¿Te diste cuenta que la grabaste en un ángulo o vos cabeceaste, metiste la cabeza y que vaya donde vaya? No, la cambié de palo porque veía que el arquero venía corriendo para el lado donde estaba yo. Y bueno, lo lógico es cambiar la de palo y entró ahí. Oíme, ¿le decían al lugar que era el nuevo Palermo o el nuevo Palermo o vos, porque como cabeceá? Luego tuvo algunas temporadas bastante bajas y con la vuelta de Palermo, Viatri estuvo la mayoría de los partidos como suplente. Mismo Palermo que ni bien se retiró, le dejó su número al delantero. Y ya con la nube en la espalda, sin Palermo, con el camino llano para ser titular, parecía que había llegado el momento de Viatri. Pero lamentablemente se rompió los ligamentos y se perdió todo el torneo. Luego regresó siete meses después, un 21 de mayo, en una victoria de Boca 2 a 0, en el que uno de esos goles fue de Lucas Viatri. Sí, hubo, hubo. Ah, no lo vi, estaba entretenido. ¡Viatri, golazo! ¡Gol! Y su temporada 2012-2013 fue bastante irregular, por más que haya metido tres goles en los pocos minutos que jugó. Y por esta razón, el club le comunicó que no lo iba a tener en cuenta y el delantero se terminó yendo al Chiapas de la Liga Mexicana. Donde llegó y le dieron la nueve, lo pusieron de titular y metió varios goles, que estos llevaron a que sea tomado como uno de los mejores fichajes de la liga. Luego, en 2014, dejó el fútbol azteca con nueve goles en 34 partidos para irse a jugar a la Liga China, al Shanghai Shenhua. Donde hasta el momento, tuvo el mejor promedio de su carrera, ya que metió seis goles en 17 partidos. Esto llevó a que tenga su retorno al fútbol argentino, para jugar en Banfield y luego en Estudiantes. Donde por lo menos yo, que soy hincha, le guardo un muy buen recuerdo, ya que metió varios goles, pero sobre todo, dejó esta frase que enamoró, o por lo menos enganchó, a todos los hinchas del pincha. ¿Por qué se lloran en el Clásico? Porque somos estudiantes. Después de su paso por el albirrojo, se terminó yendo a Peñarol de la Liga Uruguaya, donde la rompió. Pero cuando alguien llevó al equipo, tuvo un quilombo bastante grande, ya que a finales del 2017, en las fiestas de fin de año, Beatriz tuvo un accidente con cohetes, ya que el delantero estaba tirando pirotecnia, y no va que uno le explotó en la cara, quemándolo y dejándolo ocho meses afuera de las canchas. Y en el Mancha, jugó dos años, en el que metió 18 goles en 63 partidos, y sobre todo, salió 6 veces campeón. Luego, en enero del 2019, renovó con el club uruguayo. Igualmente, al próximo año, en el 2020, se terminó yendo como jugador libre. De ahí, terminó retornando nuevamente al fútbol argentino para jugar, esta vez, en Colombia-Santa Fe, donde estuvo por 7 partidos, y no metió ningún gol, y se terminó yendo por falta de pago de su contrato, a Deportivo Maldonado. Donde jugó durante el 2021, y la descoció, Maldonado le quedó chico, ya que en 9 partidos, terminó metiendo 4 goles. Luego, retornó al Mancha en el 2022, equipo en el que hasta el día de hoy, sigue jugando, y la presentación que le hizo al equipo uruguayo, fue a nivel de casa de papel. ¡Suscríbete al canal! Y hoy en día, Viatri, como ya les conté, está jugando en Peñarol, en el que en esta temporada, en 27 partidos, metió 3 goles, aunque hace meses salió otro quilombo, ya que lo denunciaron por agresión sexual. Hace 3 meses atrás, se hizo una fiesta privada de los jugadores, no del club, de los jugadores, del plantel, para presuntamente darle la bienvenida a los nuevos refuerzos. En esa fiesta, la acusación de dos de las mozas que atendieron a los jugadores, es que Viatri y Gargano, las manosearon, intentaron algún tipo de agresión sexual, un poco por encima del manoseo, si bien el detalle no está todavía identificado en la causa, y que además las amenazaron por no contar absolutamente nada. Y bueno, gente, hasta acá llegamos. Este fue ¿Qué es de la vida de Lucas Viatri? Si te gustó, me podés dejar tu like, tu suscripción, y activar la campanita que es una forma gigante y gratuita de apoyar mi contenido. Además, si vos querés saber qué es de la vida de algún jugador, me lo podés dejar en los comentarios, que tarde o temprano te lo voy a terminar trayendo, ya que este video me lo recomendó uno de ustedes para que lo haga. Así que bueno, te mando un abrazo gigante a vos que lo recomendaste, y muchísimas gracias. Así que bueno, gente, nos vemos en un próximo video, que seguramente va a ser dentro de un ratito. Chau chau. Chau.